Bueno, ¿qué estamos? La orquesta de Roberto Pistre, venga orquesta. Oye, 35 años de música. 35 años de música, cuando tú te grabaste de escuela superior. No, todavía no estamos. Yo todavía no había nacido. Fíjate que esta orquesta es de tradición. El padre de ellos fue el fundador de esta orquesta y además el padre de ellos fue el canto de Cabo Rojo. ¿Y trompetista también? Trompetista también, también. Y además ellos han grabado nuevamente dos LPs en 35 años. Tiene suerte, ¿sabes? Porque nosotros estamos grabando un LPs por año, bajándonos por la radio, haciendo la promoción. Y a veces no, y muchas veces ni trabajamos. Y ellos trabajan todos. Y ellos trabajan todos. Y quiere que no me caiga. Estoy en el puesto de cambio. Pero bueno, ese es el presidente de la República de Cabo Rojo. Y nosotros aquí en salsa lo traemos para ustedes. Con ustedes Roberto Ortiz y su orquesta. ¡En salsa! ¡Ahí no va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!